Familia de hoy en Delaware, hoy desde la quinta avenida de Nueva York, con la Torre Trump a mis espaldas. ¿Qué ha ocurrido en esta semana de infarto? Lunes por la noche, el expresidente Donald Trump llegó a esta torre que les he mencionado y que fue su residencia. Continúa siendo una casa que tiene Nueva York, pero recordemos que su residencia la trasladó al finalizar la presidencia a Mar-a-Lago, en Florida. Pues desde Florida llegó el lunes, estuvo durmiendo aquí el lunes por la noche para acudir el martes a los juzgados penales del sur de Manhattan, donde se le tomaron huellas dactilares y escuchó la imputación de los 34 cargos que se le hacen. Cargos por fraude comercial, en definitiva, fraude comercial explicado de una manera sencilla, que consiste en que los registros de sus documentos fiscales, los documentos fiscales de sus empresas, recogen como pago aletrados, pago por asesoramiento legal, lo que en realidad fueron tres pagos considerados como sobornos a uno, uno de los porteros, de los conserjes de esta torre Trump, que al parecer manifestaba que Trump tenía un hijo ilegítimo. Primer pago para comprar presuntamente su silencio. Segundo pago a la ya famosa Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos con la que mantuvo una relación extramatrimonial casi en el primer año de matrimonio y a la vez que Melania Trump tenía a su hijo Barron. Tercer pago que figura en los asientos empresariales de Donald Trump como un pago de asistencia legal. También a una modelo, en este caso, de Playboy, por el mismo motivo que el pago realizado a Stormy Daniels para comprar su silencio de una manera presunta, al parecer, ya que si se conocían estos devaneos presuntos del presidente Trump, pues podría afectar seriamente a la campaña electoral que se estaba desarrollando en esos momentos. Cualquiera de estos tres delitos no es per se un delito que sea imputable penalmente, pero sí se convierte en un delito, cada uno de ellos, contemplado con cuatro años en adelante de pena de cárcel, si se realiza para encubrir algo. En realidad no es el asiento incorrecto lo que es el delito, es el motivo por el que se realiza ese asiento encubierto y que, en definitiva, se considera o pudiera considerarse que afectó a los resultados electorales. Estas son las tres imputaciones, pero a su vez derivan en una serie de delitos alrededor de ellos. En total son 34 cargos los que se le imputaron al expresidente. Al ser preguntado ayer en la Corte sobre si se consideraba culpable o no, él se declaró no culpable. Después de eso y la toma de huellas dactilares, fue puesto en libertad sin fianza. Regresó aquí, había un grupo de simpatizantes que le mostraron su apoyo y al día siguiente regresó para Mar-a-Lago. En mitad de todo esto, ¿hay presencia hispana? La hay. El juez que está entendiendo del caso es el juez Merchan, nacido en Bogotá, por tanto, de origen colombiano. De alguna manera, los hispanos están presentes en la actualidad de todo este caso. El fiscal es Alvin Braque, famoso por haber participado como fiscal en otras imputaciones a otros personajes importantes. ¿Quién realizó los pagos a los que me he referido anteriormente? No fue Donald Trump directamente, fue su abogado, Cohen. Posteriormente, Trump, algunas veces en cheques firmados de su puño y letra, le efectuó a Cohen el reembolso de esos pagos que había realizado. 120.000 en un caso, 130.000 en otro, alrededor de 30.000 en el primero de los casos. Y bueno, así es como están las cosas. Al llegar a la residencia de Florida, en Mar-a-Lago, realizó unas breves declaraciones al respecto, bueno, pues sin entrar a fondo en el tema. Recordemos, a la prensa no se nos permitió el acceso a la sala donde se hizo la lectura de imputaciones. Únicamente cinco fotógrafos de agencias especializadas han sido los que han tomado las pocas fotografías que han dado la vuelta al mundo. Así que tampoco pudimos tener un acceso directo para escuchar los cargos que se le imputaban, aunque se han sabido, han trascendido y el resumen es el que yo les he dado hace unos momentos. ¿Afecta esto a que Donald Trump se pueda presentar como candidato por el Partido Republicano a las elecciones de 2024? No afecta. El juez no lo ha declarado así, no ha dicho que no afecta, no ha afectado en otros casos de otros imputados en otros lugares que han podido acceder a la campaña presidencial y bueno, tenemos que estar a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos. Desde luego no va a ser algo que se solucione con carácter inmediato ni con carácter breve y estaremos muy atentos a ver lo que ocurre, cómo se desarrollan los acontecimientos y qué nos depara este inicio casi de campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Les saluda hoy en Delaware desde la quinta avenida de Nueva York, Torre Trump.